vamos a hacer una cosa más de parte del s o s por si lo ve y de la universidad y ceci vamos a dar una coche pequeña se quita al menos está nueva y un mercado entendés que vamos a ver te lo gestionamos y pero si quieres cuando cuando puedes bajar allá el cortejo si quiere bajar ahora ahí al frente de los diablos y ahí hermano le conseguimos el mercado y le conseguimos el de isabella esta cama estamos y tenemos humedad aquí y yo para otro lado mientras nosotros hacemos esa vuelta vos vas a crear los diablos y de las cosas para el paradero los buses sí 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 al plan al plan bueno gracias a la inces y gracias al s o s por si puede que el s o s le entrega un mercadito a este señor que está en una situación difícil allá arriba en la estrella vamos a entregarle y una colchoneta que donó el incesio hoy es domingo 2 de mayo en medio de las protestas se acabó para seguir ese trabajo por la comunidad gracias a la gente que donó estos alimentos ahí va kevin tomé hermano vean ahí tiene pues hermano para qué porque el colchon está muy mojado mano bueno 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 gracias gracias al incesio gracias al s o s por si lo ve que le ganas ese mercadito y el incesio Estamos muy agradecidos con el ingenio que nos está colaborando y que yo lo perdí. Bueno, bueno, que te va muy bien. Chao, 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 hermano. Ojo con él. Póngase el colchoncito aparte para que no se vaya a enfermar, hermano. Bueno, bueno, bueno. Gracias por ver el video.